¿De qué me sirve esta weed? ¿De qué me sirven los toys? Ninguno me quiere ver, ninguno me quiere como soy He estado intentando olvidar quién rompió mi corazón A quien intento engañar, aún no te puedes soltar Quiero que me mire a la cara y que me diga que no sientes nada Quiero oír el adiós, que nunca se nos dio Me parece egoísta no darme un cierre, esto me parte Me fui de baile, me fui de viaje Tuve en realidades virtuales, tuve con chicos tan vacíos Perdí tantos amigos Tengo tanto para contarte, me duele lejos reencontrarte Me parten mil ya no gustarte Me siento juzgada por mi arte Me siento tonta por pensarte Y fingir poder olvidarte Y aunque nunca podría odiarte Odié que enviese ese fucky mensaje Odié que me hagas aparte Desde que me sirve esta weed Desde que me sirve lo estoy Ninguno me quiere ver, ninguno me quiere como soy He estado intentando olvidar Quien rompió mi corazón A quien intento engañar, aún no te puedes soltar Creo que quiero matar, un sentimiento más Quiero que me mire a la cara y que me diga que no sientes nada El cierre que nunca se nos dio Quiero ir de una delación Me parece egoísta de tu parte No armo un cierre, esto me parte Fui de baile, me fui de viaje Tuve en realidad de virtuales Tuve con chicos tan vacíos Y perdí tantos amigos Me duele lejos reencontrarte Me parten mil ya no gustarte Me siento juzgada por mi arte Y tengo tanto que contarte Me siento tonta por pensarte Quedar el fingir por olvidarte Y aunque nunca podré olvidarte Odio que empiece ese mensaje De que me sirve esta weed De que me sirven lo estoy Ninguno me quiere ver Ninguno me quiere como soy He estado intentando olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.